¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a otro videotutorial de Revit. En esta ocasión vamos a ver familias con huésped en muro. Así que sin más, ¡vamos! ¡Ja, por ello! ¿Qué tal compañeros? Para ver esta práctica vamos a hacer estas repisas que es un mobiliario que forzosamente necesita ir a una pared por eso lo vamos a ocupar para este ejercicio. La verdad es que este se parece mucho al video pasado de familias paramétricas así que por eso vamos a iniciar a hacer una nueva familia pero ahora lo vamos a hacer desde aquí que es prácticamente la misma pero otro camino. Archivo, nuevo, familia y yo aquí tengo mis familias en metros entonces voy a hacerlo desde aquí y como es un mobiliario tendría que yo estar buscando un mobiliario pero como va a ser basado en muro no tengo esa opción lo que sí tengo esa opción es de un modelo genérico basado en muro vamos a ocupar este la verdad es que después lo puedo cambiar a que sea mobiliario entonces vamos a seleccionar este modelo genérico basado en muro abrir y aquí a diferencia de las demás familias vemos que tengo un lugar que dice placement site es decir que de este lado es donde me va a requerir que yo coloque mi geometría pero bueno antes de eso como les había dicho vamos a convertirlo en que no sea un modelo genérico sino que sea un mobiliario y eso lo podemos hacer desde aquí es este botón dice parámetros y categoría de familia le voy a dar clic y aquí tengo todo un listado de las categorías que puede ser pues bueno mobiliario está aquí enseguida me cambia ciertas características pero recuerden que nos conviene mucho tener las categorías de donde realmente son entonces lo vamos a dar a aceptar ahora sí este componente ya va a ser un mobiliario y bueno vamos a empezar a dibujar donde dice placement site así que me voy a alzados placement site y este rectángulo que tengo aquí pues es un muro que Revit usa de referencia para que cuando yo lleve mi objeto a un proyecto pues lo pueda plasmar en el muro ya que este es una familia que está basada en muros bueno vamos a comenzar necesitamos aquí líneas de referencia para cada una de las repisas perdón planos de referencia entonces en la pestaña de crear aquí encontramos planos de referencia voy a hacerle una repisa dos repisas y tres repisas bueno yo además de eso quiero también controlar el espesor de estas repisas creo que las hice muy arriba entonces las voy a bajar un poco bien voy a entonces a trazar planos de referencia intermedios para poder controlar ese espesor de las repisas que sea uno dos y tres y otro aspecto que también quiero controlar pues es el largo que va a tener la repisa entonces hacemos dos más de este lado pongo uno y de este lado pongo otro y ahora sí voy a empezar a dibujar voy a la pestaña de crear y con una extrusión y un rectángulo acuérdense que yo voy a dibujar no exactamente en la línea sino me voy a hacerlo un poquito desfasado para después poderlo alinear digamos que está así y ahora sí con la herramienta favorita que es align voy a seleccionar plano de referencia objeto bloqueo referencia objeto bloqueo referencia objeto bloqueo referencia objeto bloqueo y así lo voy a hacer con estas también y listo una vez que está ya referenciado vamos a darle la profundidad aquí tenemos 250 esto está en milímetros vamos a ver a cambiarlo rápidamente a metros que es con lo que nos gusta trabajar metros y dos posiciones decimales aceptar aceptar tiene punto 25 metros nosotros vamos a darle una extrusión de pues que será punto 4 vamos a darle palomita y parece que no que no se dibujó pero lo que sucede es que lo dibujó hacia atrás es decir de la extrusión lo aventó pero realmente nosotros lo que necesitamos es que la extrusión se haga hacia nosotros por eso aquí le vamos a asignar a asignar perdón un número negativo aquí debe haber sido menos punto 4 aplicar entonces aparece de este lado y vamos a placement inside y si aquí ya está ahora lo que sigue es editarlo pero por la parte superior es decir por la parte de planta entonces nos vamos a reference level aquí está la repisa y miren lo primero que yo me doy cuenta es que está referenciado al eje del muro de referencia pero debe de ser a esta línea no la del muro sino esta punteada que veo aquí que es la referencia de la cara que voy a estar ocupando entonces yo voy a llevar el inicio de mi repisa a esta línea de referencia con la herramienta alinear aquí no me lo da porque tengo aquí seleccionado ejes de muro yo le tengo que dar caras y ahora sí alinear si no lo encuentro yo tengo que dar con el botón tabulador tantas veces hasta que ya pueda seleccionar como ahorita la línea de referencia acuérdense que no es esta que es la del muro debe ser esta línea de referencia le doy clic ahora sí la parte de la repisa y bloqueo bueno yo con esto también quiero controlar la profundidad de la repisa entonces voy a crear un nuevo plano de referencia aquí y ahora muy fácil voy a alinear al plano de referencia esta parte de la repisa le voy a dar bloqueo y ahora sí ya puedo empezar a parametrizar como ya habíamos visto en otros videos voy a sacar las cotas y de nuevo voy a alinear desde este plano de referencia al plano de referencia que es este no al muro entonces le doy clic aquí y voy a hacer mi primer plano perdón mi primer parámetro selecciono aquí ya tengo este que siempre nos aparece por default pero voy a darle clic aquí en crear parámetro y se va a llamar profundidad bueno ahora ya no lo voy a dejar en cotas yo quiero que esté agrupado en donde dice restricciones le voy a dar aceptar y ya está profundidad igual a punto 46 vamos a hacer rápido un testeo a ver si está funcionando acuérdense que es con este tipo de familia profundidad 0.46 vamos a ponerle punto 30 le voy a dar aplicar y si hace caso entonces ya podemos pasar a los que siguen vamos a dar a aceptar y ahora vamos a asignar parámetros en la vista de alzado bueno para eso primero tengo que acotar los espesores este por acá este lo voy a acotar de este lado para que no se me encima dijimos que también queremos controlar la separación entre las repisas pero para que sea proporcional voy a tener este encendido que es EQ para que lo haga de manera igual y también voy a ponerle este lado que en realidad con que le dé el parámetro a este lado también se va a ver reflejado de este lado también y lo mismo para controlar el largo voy a acotar aquí este cada lado y le voy a poner EQ y voy a hacer una más para controlar el largo total ahora sí voy a ir asignando los parámetros selecciono este nuevo parámetro le voy a poner separación repisas repisas y quiero que esté agrupado en restricciones también le voy a dar aceptar ahora voy a seleccionar este le voy a dar nuevo parámetro quiero que se llame espesor repisas y igual que esté agrupado en restricciones aceptar y como ya tengo este voy a seleccionar estos dos que es el mismo parámetro y ahora sí separación perdón espesor repisas listo ya nada más me queda este de largo vamos a darle nuevo parámetro y le voy a colocar largo vamos a ver qué pasa si lo dejo en cotas cómo lo puedo cambiar aunque en realidad yo lo quiero agrupar en restricciones vamos a dejarlo así en cotas le doy a aceptar y vamos a hacer el testeo le damos click aquí en tipos de familia ya sabemos y aquí sí solamente vamos a manejar un tipo así que no es necesario hacer más tipos pero miren aquí como les decía largo está en otra sección que no quería pues muy fácil solamente lo selecciono le doy click aquí al lapicito para editar y aquí despliego y lo llevo a restricciones aceptar y ya quedaron todos juntitos recuérdense que este nos viene por default que es la elevación que le da con respecto a un nivel que nosotros pongamos en el proyecto pero bueno vamos ahorita a hacer las pruebas con estos parámetros que acabamos de crear vamos a ver primero que es espesor de repisas tiene punto 12 vamos a exagerarlo a punto 25 le doy a aplicar y si obedece entonces esto yo lo voy a dejar ya de una pulgada es decir 0.025 aplicar y si hizo caso ahora vamos con largo tiene 1.67 yo lo voy a dejar de 1.20 aplicar si funciona también profundidad ya vimos en la planta que si funciona y separación de las repisas yo quiero que estas repisas estén separadas por .4 le doy a aplicar y si funciona también entonces vamos a darle a aceptar bueno aquí ya está listo nuestra familia para llevarlo al proyecto aquí si acaso solamente podríamos tener la duda de por qué no le ponemos un parámetro a esta altura pero bueno no es necesario porque Revit nos va a detectar que la parte más baja de lo que hay dibujado es el que está hasta abajo ahorita lo vamos a ver cuando lo llevemos al otro proyecto bueno para eso vamos a hacer archivo nuevo proyecto plantilla arquitectónica aceptar ah nos faltó guardarlo regreso aquí voy a darle archivo guardar como aquí nada más me da la opción de familia yo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner repisas le voy a dar guardar y ahora sí para no estarlo insertando desde este proyecto le voy a dar cargar en proyecto y aquí me aparece este que está bloqueado porque como es una familia basada en muro solamente se puede insertar donde hay algún muro entonces vamos a insertar el dichoso muro vamos a ver aquí y vamos a primero poner uno que esté muy delgadito como por ejemplo este que tiene 10 centímetros de espesor y también vamos a poner uno muy grueso para ver la diferencia este que tiene 30 entonces lo vamos a colocar aquí juntos a ver si nos respeta y ahora sí como ya está cargado aquí lo voy a tener en componente aquí están repisas le voy a dar clic y clic bien aquí yo me puedo dar cuenta que si está respetando el espesor del muro entonces funcionó las referencias que le di ahora ya nada más vamos a ver en la vista 3D cómo se está comportando bien como les decía aquí le vamos a dar clic y está con una elevación de .78666 bueno si yo le doy 0 le doy a aplicar como les decía lo más abajo que haya dibujado va a tomarlo como el nivel 0 entonces pues esa es una gran ventaja que lo puedo modificar desde aquí porque puedo tener yo distintas repisas con distintas elevaciones por ejemplo este la quiero a partir de 1.20 y bueno para hacerlo todavía un poquito más diferente vamos a editar tipo y vamos a duplicar hacerlo de tipo 2 y cambiar el espesor de las repisas a .05 hacerlas un poquito más pequeñas .9 profundidad de .5 y la separación de .6 vamos a darle a aceptar y listo y pues bueno eso sería todo compañeros saludos . . . . . . . . . ¡Suscríbete!